En el Estadio de la Luz que ven a mis espaldas se enfrentarán Paris Saint-Germain y Bayern en la final de la Champions más atípica de la historia. Con capacidad para más de 65.000 espectadores, es el mayor campo de Portugal, pero sus gradas estarán vacías. Sobre el césped se medirán estrellas como Neymar o Lewandowski, en un reñido duelo con un especial protagonismo de los españoles, siete en total en ambos cuadros. En el campo también un veterano de la Champions, Ángel Di María, reconocido como el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, celebrada aquí mismo en 2014 entre el Real Madrid y el Atleti. Entonces el argentino fue clave para el triunfo del equipo blanco.